No hay plazo que no se cumpla. Este viernes se llevaría a cabo la llamada pelea del siglo entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. El conductor no acudió a la cita debido a que la herida que tiene en la frente causada por Carlos no sanó. El que sí llegó fue el cazafantasmas, convencido de que Adame le tuvo miedo. En lo que a mí corresponde, el capítulo está cerrado. Motivo y razón, porque nunca lo iba a hacer. Estuvo primero que una cosa, después otra, después puso un argumento, después puso otro argumento. Desestimó las acciones legales que Alfredo interpuso en su contra, luego del botellazo que le propinó. Levantó una denuncia, aquí está, aquí está, de que no me podía yo acercar a él. No podía yo acercarme a él. Motivo y razón, pues porque tiene miedo. O sea, ¿cuál era el motivo de que levantar una orden de restricción? Reitera que la pelea no se trataba de un show mediático y que no se arrepiente de aventarle la botella con agua al conductor. Tan era de adeveras que la promesa que yo hice al público de que lo quería dejar paralítico, aquí está la silla. No, no me arrepiento de haberlo hecho porque de todos modos iba a sacar que la abuelita se le murió, que el perro estaba enfermo. El entrenador de este señor estuvo casi cuatro o cinco horas tocándole a la puerta, diciéndole qué pasa, o sea, vamos y vamos y vamos. No, y obviamente al venir aquí tenía que venir cancelando esa orden de restricción que el mismo puso. Así responde Trejo a quienes no creen que tenga preparación suficiente para pelear sobre un ring. Yo he peleado en jaula y he peleado muchas veces y este dedo lo tengo fracturado, aquí lo pueden ver, y fracturado me he subido a pelear. Hoy viene lo mejor, Sebastián Racendi. Gracias por ver el video.